de la academia llegó a su fin aquí en la Ciudad de México. Fueron muchos días de actividades, conocer grandes historias, escuchar el talento que tenemos en México. La verdad es que fue sumamente emocionante, es por eso que Martín Parfán estuvo presente por todos lados de ese casting y nos cuenta mucho de lo que sucedió. ¿Te parece si lo vemos? Me parece perfecto. Martín. Por dos días, las instalaciones de TV Azteca en el Ajusco fueron el escenario ideal para terminar la búsqueda de los mejores aspirantes a ser parte de la nueva generación de la academia. Después de varias horas de espera en una fila que parece interminable y donde pasan muchas cosas, llega el primer momento de la verdad. Que lo que prometiste se te olvidó. De este grupo solo tenemos una persona que pasa el siguiente fila. Esa persona eres tú, Dolly. El talento mexicano es único en Latinoamérica, es potente, es punta de lanza de todo. La gente necesita sentir y la academia forma artistas con sentimientos. Independientemente de lo que pase, tomar el reto de venir al casting ya es el primer paso dado. Pero, ¿qué tal si nos damos una vuelta por esa interminable fila? ¿De dónde eres? De Rumania. ¿Tú trajiste ese que es un piano? Sí. No, Andra. Esto sí pesa. Ya son amigos, se conocieron aquí. ¿Cómo están, muchachos? Somos súper amigos ya, nos conocimos aquí apenas. Nos sigamos en Instagram y todas. A ver, ¿cómo se llama ella? Karen. ¿Y cómo se llama él? Carlos, ¿y cómo se llama ella? Ya decía yo, ¡ay! No tengan amigos, no tengan amigos. Así, viviendo al máximo esta experiencia, es como también Nadia y Raúl Sandoval, invitados a presenciar el casting, compartieron recuerdos y experiencias. 22 años después viendo a estos chicos haciendo casting, siento que de alguna manera nosotros los que formamos parte de la primera generación de la academia, somos parte de esa influencia que hasta el día de hoy hace eco. Una de las cosas que más me gusta hacer es quitarlos los nervios, es hacerlos ver que no pasa nada, que no hay nada que perder y hay mucho que ganar. Disfruten ustedes cantando. Esta historia está por comenzar y cambiarles la vida. Soy Martín Farfán, seguimos en Venga la Alegría. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!